Buenos días, presidente. Buenos días a todas y a todos. Nancy Flores de la revista Contralínea. Presidente, el día de ayer nos enteramos que la ministra, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, admitió un recurso impulsado por la Asociación Civil Jufet, que es esta asociación de jueces y magistrados que se están oponiendo sistemáticamente a la reforma judicial y que son los mismos que están promoviendo el paro de labores, que para algunos juristas es ilícito, porque no forma parte de los derechos laborales para jueces y magistrados y en este caso también ministros que están también en paro solidario. Preguntarle, presidente, sobre este tema, porque ese recurso lo que busca es una consulta a ministros y ministras de esta Suprema Corte para que decidan si la Corte puede frenar el proceso legislativo, es decir, que se ordene al Congreso de la Unión ya no discutir la reforma al Poder Judicial. Preguntarle su opinión, sobre todo entendiendo que usted aquí en esta misma conferencia matutina hace unos meses había denunciado un intento de golpe de Estado técnico, que también provenía de ese Poder Judicial en el contexto de las elecciones del 2 de junio, bueno, del pasado 2 de junio, y como parte de toda una estrategia que ha orquestado este Poder Judicial capturado por no sólo el conservadurismo, sino sobre todo por sectores económicos muy poderosos y que siguen en esta misma maquinación. Entonces, su opinión, presidente. Gracias. Bueno, yo siento que no tienen fundamento legal, sería una aberración y desde luego una violación flagrante a la Constitución el que se detenga el proceso de análisis, discusión y en su caso aprobación de la Reforma Constitucional dedicada al Poder Judicial. No hay ningún fundamento constitucional, sería una arbitrariedad y esto afectaría la vida pública, afectaría desde desde luego lo que debe ser un auténtico Estado de Derecho. Sería como optar por la ley de la la selva, terminar de dejar de manifiesto que no les importa la democracia ni la justicia, que solamente están pensando en sus intereses, en sus privilegios y que son partidarios de la corrupción abiertamente. Entonces, no creo que eso prospere porque alguien en el Poder Judicial, no uno, espero que varios, en especial en la Corte, reaccionen, como sucedió cuando en efecto turnó la presidenta un recurso que no le correspondía para interferir en la decisión autónoma del tribunal electoral. Y un ministro argumentó de que no era función de la Corte intervenir en lo que corresponde corresponde al tribunal electoral. Pero ahora está peor, porque es la intervención de la Corte o pretender que la Corte o el Poder Judicial detenga un proceso que de acuerdo a la Constitución corresponde, corresponde en este caso al Ejecutivo y al Legislativo, porque el Ejecutivo tiene la facultad de presentar iniciativas de reforma a la Constitución, que es lo que hicimos, y quien aprueba o desaprueba ese proyecto, esa iniciativa es el Poder Legislativo. No puede hacerlo el Poder Judicial, no es esa su función, sería una intromisión burda, más que un exabrupto. No creo, por eso, que prospere ese propósito. Y aprovecho...